Más noticias, más ciudad www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas Bueno, buenos días, es el día de la fecha y teniendo en cuenta el abordaje del intendente municipal, el doctor Guillermo Gritos hace en relación a lo que es la defensa y la protección de las mascotas desde el municipio, ante una iniciativa del director de CASMA y de algunas ONG que trabajan para la defensa y la protección de los animales como Chilicotas, Voluntarios Mascoteros, el Bar Canino San Roque y el apoyo desde la Secretaría de Seguridad se hace el lanzamiento de lo que es la primera página web web municipal buscadora de mascotas esto va a dar la posibilidad para que el usuario, a través del comunicador pueda buscar mascotas, ver la posibilidad de tener adopción mascotas extraviadas realmente creemos que es muy interesante dentro de lo que es el apoyo que se hace incondicionalmente a la defensa y la protección de las mascotas de Chile ¿La página cómo se va a cargar? ¿El municipio? Va a tener un administrador que va a ser de las ONG pero va a tener un municipio, obviamente, es el que ha diseñado a través de Juan Ignacio Felice y de Pablo Sarto que trabajaron lo que es el diseño y la aplicación de la página web obviamente después se van a dar más información, más difusión para hacerlo práctico para el usuario que tenga que utilizarlo www.noticiaschivilcoy.com.ar La verdad sin vueltas